Cinco hijos, tres hijos, dos mujeres, aman la tierra. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dijo, ya somos grandes, ya nos fuimos a trabajar a Estados Unidos, tenemos un proyecto. ¿Qué quieren? El campo, hijo, el campo. Hicimos una pequeña, hicimos una pequeña establo por las cabras, tenemos cabras, yo tengo cabras, tengo un establo de cabras y de cheras. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El campo está muy abandonado, está muy abandonado el campo, no tenemos apoyos, no tenemos recursos. A veces apenas sale para darles de comer a las cabras, claro, también sale el queso, sale la leche, que yo lo hago para la casa, para la casa, porque si yo lo hago, hago cajeta para venderla, para tener un poco más de recursos. Entonces, no puedo. ¿Por qué? Porque es de 100% leche y ¿qué es lo que pasa? Que no quieren comprar un frasco de cajeta. ¿Por qué? Porque está cara, sale caro, aunque es buena calidad, no se puede. Entonces, ¿cuál es la forma? Enviarla a una empresa para que la empresa haga lo que tenga que hacer. ¿Quién es el que gana? El empresario. ¿Quién es la que trabaja? Yo. ¿Quién es la que trabaja? Mi gente, mis hijos, mis nietos. En mi pequeña empresa, en mi pequeña granja, la familia trabaja. ¿A qué horas? A las 4 de la mañana empieza nuestra función. Mis nietos son hombres, ya van a salir de la universidad, son graduados. ¿Pero qué horas se tienen que parar para ayudar a la granja? A las 3 de la mañana. No hay recursos, nunca nos ha llegado apoyos, nunca, todo es con un esfuerzo. Ahorita tenemos un problema en el campo, las plagas. Tenemos una pequeña milpa para el silo, para las mismas cabras. ¿Qué es lo que pasa? La plaga. No podemos unigar, ¿por qué? Por el ambiente. ¿Por qué? Porque no queremos contaminar el ambiente ahora. Ahorita yo tengo un problema. Crecen las milpas así de grandes. Tú les puedes echar veneno hasta donde tú puedes. Ahora ya grandes, depende del gusano si cosechas o no cosechas. ¿Qué es lo que está pasando? La milpa crece, el elote está allí. Entra el gusano a comerse el elote y a veces llega hasta la mitad. ¿Ahora qué está pasando? Necesitamos ver el tron que anda, el avioncito que anda unigando. A mil pesos la hora. A mil pesos la hora. Eso es el campo. Quisiéramos que por ahí, por ahí hiciera una ley donde haya más apoyos al campo. Y quizás no me dieron los minutos, ¿verdad? Pero yo les agradezco. Les doy gracias por la oportunidad que me dan expresarme. Así como yo, hay muchas familias. Así como yo, hay muchas familias. Que necesitan el apoyo para el campo. Buenos días a todos.